Bienvenidos a Mentes Tranquilas. Soy Lourdes y hoy te guiaré en una meditación para activar y equilibrar tus 7 chakras. Esta práctica te ayudará a encontrar el bienestar interior y restaurar la armonía en tu energía vital. Para comenzar busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte. Cierra tus ojos suavemente y toma una profunda respiración. Exhala lentamente y deja ir todas las tensiones del día. Ahora dirige tu atención al chakra raíz. Situado en la base de tu columna vertebral. Visualiza un brillante y cálido color rojo en esta área. Siente como te conectas con la tierra, con su estabilidad y seguridad. Respira profundamente y permítete soltar cualquier miedo o inseguridad que puedas sentir. Posiblemente lluvias. Siente como te conecta. Siente como te conecta. Siente como te conecta. Presión. Siente como te conecta. Desplaza tu atención al chakra sacro, ubicado en la zona del abdomen. Imagina un naranja brillante irradiando energía. Este chakra está relacionado con la creatividad y la pasión. Siéntete libre para explorar y expandir tus deseos y sueños. Siente cómo fluye la energía creativa a través de ti. Siente cómo fluye la energía creativa. Ahora subimos al chakra del plexo solar en la región del estómago. Visualiza un brillante amarillo iluminando esta área. Siente tu poder personal y autoestima crecer. Deja ir cualquier sensación de control o miedo y permítete brillar. Siente tu poder personal y autoestima crecer. Dirige tu atención al chakra del corazón en el centro de tu pecho. Imagina un verde brillante llenando tu corazón de amor y compasión. Siente cómo te abres al amor incondicional, tanto para ti misma, para ti mismo, como para los demás. Salud. 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 Satan. Ahora ascendemos al chakra de la garganta, en la zona de la garganta. Visualiza un azul claro llenando este espacio. Libera tu voz interior. Expresa tus pensamientos y emociones con claridad y confianza. Siente como la comunicación fluye fácilmente. Siente como la garganta. Continuamos hacia el tercer ojo, ubicado en la frente, entre las cejas. Visualiza un profundo índigo iluminando este centro. Abre tu intuición y sabiduría interior. Conéctate con tu visión y propósito en la vida. Visualiza un profundo índigo. Finalmente, llegamos al chakra corona, en la parte superior de la cabeza, visualiza un blanco radiante llenando este espacio. Conéctate con la divinidad y la espiritualidad. Siente como te unes con el universo y experimenta la paz profunda. Siente como te unes con el universo. En este momento, todos tus chakras están activados y en equilibrio. Siente la energía fluyendo armoniosamente a través de todo tu ser. Tómate un momento para disfrutar de esta sensación de bienestar interior. Siente como te unes con el universo. 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 Cuando estés lista, listo, comienza a mover suavemente tus dedos y tus pies. Abre los ojos con calma. Abre los ojos con calma. Lleva contigo este equilibrio y bienestar en tu día a día. Gracias por unirte a esta meditación en mentes tranquilas. Namasté. Namasté. Si te ha gustado esta meditación. No olvides. No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más contenido de bienestar y desarrollo personal. Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si deseas más meditaciones como esta, hazmelo saber. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.